...muy cerquita porque nos acercamos al final, a esas últimas diez canciones. Pero ahora vamos a ver qué cuatro canciones se han quedado en las mismísimas puertas. El primer disco que tuve en mi mano fue uno de Mosedades, Eres Tú, que es una canción que, la verdad, que es su historia, me encantaba. Que tenían un chorro de voz impresionante, ¿no? Festival de Eurovisión. Festival de Eurovisión. Me acuerdo que estábamos en casa de unos amigos de mi padre. Estábamos viendo cuando nos sentábamos y Eurovisión era un acontecimiento. Yo me quedaba impactado porque quería ser como los artistas que salían en ese festival, ¿no? Me acuerdo que estábamos todos ahí empujando y cuando cada voto, aquí eran gritos en el salón. Y en este caso España está en segundo lugar y Luxemburgo vuelve a estar la primera. Juan Carlos Calderón hizo un trabajo espléndido. Supo tocar, nunca mejor dicho, las teclas que había que tocar en una canción que tiene que convencer a una gente en el tiempo que la escucha. Yo creo que es la canción emblemática de Juan Carlos Calderón, canción que ha cantado Bing Crosby. Entonces, gracias a esa canción y quizá a ese festival, pues pasó el charco. Se editaron el Eres Tú, se editó hasta en Vietnam. La canción tuvo un éxito en Europa realmente monumental. Cuando ellos se ponían borrachos, se ponían todos a cantar... Era una cosa divertidísima ver a los guiris cantando esa canción. Pues eres tú esta ahí en la historia de la música, para siempre. Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar de mecano, bueno, la hemos oído cientos de veces. Ese disco lo tengo aquí porque lo ponía y le daba la vuelta. Lo ponía y le daba la vuelta. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Es la canción de todas las mañanas. Además es una canción divertidísima. No soy el único coño que el lunes tiene problemas para levantarse. Es quizá la primera canción o de las primeras canciones que pinché en la radio y que fue, pues eso, haciendo 40 principales, cuando yo empecé a poner discos, ¿no? Es, no sé, como la canción de mecano. Que era la conjunción de dos personas muy distintas, que eran Nacho y José María. Uno quizá más melodista y otro más que marcaba esa modernidad. Y las canciones de mecano no solamente son nuestra historia, sino que en una historia muy larga de tiempo, fueron acompañando un momento muy especial de la historia de nuestro país. El rollo fashion que llevaba mecano, aquellas pintas absolutamente nuevas. Recuerdo un concierto en las ventas que fue espectacular, por lo menos para mí. Los de mecano, pues prácticamente yo creo que he ido a todos. Es una pena que se separaran porque los tres son estupendos. La calidad de la música de mecano creo que representó un antes y un después en la música española. Esa es una canción de esas de la banda sonora, ¿no? Y que cantas al oído de con quien estás bailando o la cantas en la lucha, ¿no? Pues sabe mucho, pues. La cantaba hasta Paul McCartney. Imagínate. No podía creer que Paul McCartney hubiera cantado esa canción. Hasta que cayó en mis manos aquel primer disco de los Beatles que grabaron para la beca y que les dijeron que no. Y hay una versión cantada de Bésame Mucho con Paul, cantando en inglés. Es quizá una de las canciones en español que más se ha versioneado en todo el mundo. Bésame mucho. Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho es una de mis canciones, de mis boleros favoritos. El bolero es tremendo porque mientras que en el tango el hombro de la mujer termina la historia y se va, en el bolero siguen ahí fastidiando. Ese era el bolero que cantábamos los guateques, donde procuraban apagar la luz. Sobre todo porque se prestaba mucho para el baile agarrado. Y el chico intentaba abrazar más a la mujer y nosotras llevábamos el brazo. Todos los pelos de tu cuerpo se te erizan. Todos los boleros consiguen eso. Que el brazo se te venía abajo ante esa preciosidad de bolero. Anda que no habrán nacido niños gracias al Bésame Mucho. Viendo a esa hermana cantando a su hermano y haciéndolo de una manera muy especial. Y recuerdo que hubo momentos muy emocionantes, que ella estaba ante el micrón cantando eso y estaba cantando, era su hermano hablando por ella. Y notabas la emoción que ella sentía con eso y yo mismo recuerdo sobrecogerme. Muy bueno, muy bueno, sobre todo componiendo y escribiendo. De esas canciones que ves que salen del alma. Para mí es la canción. No dudaría he estado a punto de estar entre esas primeras diez canciones. A lo mejor es una visión subjetiva mía, pero tengo la sensación de que en cierto modo es un homenaje a toda una saga familiar. Una saga de artistas, la familia Flores. En homenaje a Lola Flores, a Antonio el Pescaílla, a Antonio Flores, no dudaría. Patricia. Sí, y estén muy atentos porque ahora vamos a conocer cuáles son nuestras diez.